Vamos a seguir manteniendo este ritmo de pruebas hechas, pero hay un número de test rápidos que se vienen haciendo también diariamente, de forma tal de seguir encontrando personas que en nuestra comunidad están paseando y que tienen el virus y lo transmiten como tal. ¡Separado! ¡Separado! ¡Queremos quedar separado! ¡Separado por un momento! ¡Pero separado! La fiesta de fin de año, me la gocé, me la gocé, me separé de los malos, al verte verte llegué. Un mundo de amor y fe, es lo que estoy anhelando, si caminando llegué, quiero seguir caminando, andar y seguir andando, tengo más que puedo hacer, si me levanté por el llanto, no me dejaré caer, si me levanté por el llanto, no me dejaré caer. Algo más quiero saber, de este mundo que se cae, danzando entre sal y miel, vente, vente que vendrá, danzando entre sal y miel, vente, vente que vendrá. Parece que ya no bastan hambre, miserias y guerras, la desigualdad que acaba con los pobres de la tierra, esta pandemia que llega nos quiere borrar del mapa, la gente se desespera, el coronavirus mata. No quiero salir de casa, tengo a mano en azobuco, y como sé que contagia, estoy separado del grupo, ya no hay besos en el saludo, abrazos ni sol de playa, volveremos a estar juntos, cuando la pandemia se vaya. Sí, de Ligüecita y de Papá Neto, yo, 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 Candito, el travieso. Separado, 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 tenemos que andar separado, separado por un momento, pero separado. Llora un corazón que canta, tiembla la tierra a los cuatro vientos, nos separa a la distancia, pero nos une el sentimiento. Separado, separado, tenemos que andar separado, separado por un momento, pero separado. Tú sabes lo que siento por ti, yo sé lo que tú sientes por mí, separado por el destino, por un ratico la vida es así. Separado, separado, tenemos que andar separado, separado por un momento, pero separado. Aguanta, aguanta, nena que ya falta poco, tenemos que andar separado, cuídate, cuídame pa' no volverme loco, tenemos que andar separado. Quédate en la casa que yo estoy trancado. Tenemos que andar separado, que se vaya la pandemia, que se vaya, que se vaya, get out. Que se vaya, cuida, 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 cu Separado, separado por un momento, pero separado. Separado, separado, tenemos que andar separado, separado por un momento, pero separado.